¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, hoy voy a estar laburando en el techo de mi taller. Vamos a empezar con el taller, vamos a empezar a hacer un par de retoques finales para ya dentro de poquito empezar con el tema de pintura. Pero lo que más me urge ahora con el tema del taller es solucionar un par de problemas que tiene el techo que ahora se los voy a pasar a mostrar. Bueno, primero voy a aclarar una cosa, todas esas manchas negras que ven ahí que un montón de ustedes en un video que justo comenté el tema del techo de mi taller se está pudriendo todo, está así del día uno, o sea, vayan a ver los videos viejos. Eso pasó porque la madera yo la compré muchísimo antes, la compré como 6-7 meses antes de colocarla y había agarrado humedad y quedó manchada. Eso simplemente hay que limpiarlo y sale. Porque ahí no tengo goteras, no tengo problema, no tengo nada, eso estuvo siempre ahí. El problema lo estoy teniendo en dos lugares, en la parte de esta que una es las chapas esas en realidad iba un ventiluz, yo le puse las chapas esas para zafar y gotean un montón, no sé, me quedaron con pérdidas porque no puse bien lo que es la membrana alrededor de la chapa y me quedaron con unas goteras que igual esas huelan, eso tengo que comprar unas chapas transparentes voy a terminar poniendo ahí para tener más iluminación acá para los videos todo y esa gotera sí, eso sí no estaba, ¿ven? Eso necesito solucionar rápido esto para que no pase más eso pero eso va a ser cuando compre las chapas la semana próxima y lo cambie. Ahora lo importante es que en dos sectores el techo se me está venciendo, que es ahí, como pueden ver, ver que está panseado ahí, que ahí le voy a agregar, seguramente le agrego un tirante como eso para volverlo a su posición y después toda esta parte del techo está perfecto, o sea, no hay ningún problema el techo ya tiene más de un año y pico hecho y la verdad que está totalmente firme yo he caminado, el otro día también me subí, que tenía que hacer unas cosas, este techo va como piña no tengo ningún problema. Lo que sí, toda esta caída del techo no me quedó tan bien como todo el resto del techo porque esta la hice mucho más apurado y arriba tiene puesta una membrana que era vieja, qué sé yo y quedó con muchas goteras, ¿pueden ver? Justo en el medio, justo donde se une la membrana me generó varias goteras con el tiempo, ¿no? Se fueron realizando, miren eso, eso sí que no estaba así que eso es una de las cosas que tengo que reparar, pero eso se causó porque se venció este tirante ¿no ven que puse ahora un tirante ahí para que en la otra lluvia no me lo siga deformando? ¿pero por qué pasó eso? Yo acá hice esta unión porque no me alcanzaba el tirante lo que tuve que haber hecho acá, tuve que haber hecho una L al tirante y haberle hecho un refuerzo por abajo pero bueno, hice eso. Y eso, vamos a usar la escalera esta que tengo acá sepan disculpar todo el desorden que tengo de taller, ahí está la ondita miren lo que pasó, como se venció, se desclavaron todo, se desclavó todo el machimbre y eso hizo que se rompa la membrana que está acá del otro lado, como pueden ver bueno, no sé si ven, ahí llega a entrar un poquito de luz, se rompió la membrana y claro empezó a caer agua y acá se inunda todo, así que lo que tengo que hacer ahora es reparar esto que voy a hacer prácticamente como hice en el otro techo, voy a hacer un refuerzo de acá hasta allá con fierro, voy a ver si hago uno solo acá o hago uno ahí y otro acá y con eso ya tendremos el problema solucionado o sea, esto mismo que hice acá lo voy a estar haciendo yo pero como entre los autos, el torino, la moto y todo el quilombo de cosas y todo lo que estoy intentando comprar para el taller y ahorrar y todo el tema ando recortadita vamos a hacerlo con materiales que tengo acá en mi casa que me sobraron de cuando desarmamos la red con esto tiene que recontra reír lo que voy a hacer es cortar dos pedacitos, lo voy a usar de base a murado a la pared con dos bulones acá, afirmados a la pared y esto que vaya de lado a lado en la pared y que se apoye el techo sobre esto o sea, lo vamos a cortar y lo vamos a poner bien prolijito no se tiene que ni mover, ese techo no lleva peso, no tiene nada es solamente la caída esa ya con eso ni se va a mosquear el techo y ahí ya con el techo, con este refuerzo ya vuelvo a agregar todo lo que es la membrana todo y ya empiezo a cubrir todas las goteras con esto tiene que andar re piona vamos a sacar las medidas adelante y ya empezamos a cortar todo y tengo que ir a comprar los tornillos agregados a la pared y todo y creo que me hecha porque me parece que me hecha no tengo y ahí más o menos lo lleve a su posición miren cómo cambió, o sea, se enderezó prácticamente todo el techo o sea, solamente llevando esto a su posición se enderezó todo el techo así que voy a hacer un refuerzo desde acá, le voy a poner un refuerzo acá para que esto no se baje, que es lo que está haciendo mala fuerza, que es lo que se baja ese también lo voy a reforzar después y voy a hacer lo mismo desde ahí hasta ahí, así no se llega a pansear por ahí en el medio, para lo que sea y que también sea seguro caminar por ahí en caso de que pase algo, que haya casi alguna reparación en el techo sea seguro poder pisar ahí arriba, con estos dos refuerzos vamos a estar bien bueno gente, ahí agregue el primer, agregue, corté el primer caño que vamos a estar utilizando de tirante le hice un agujero en el medio porque esto lo voy a agarrar ahora contra la madera me quedó cortito el tornillo pero es simplemente para que la agarre un poquito y no se me corra o sea, no se me caiga mientras esté sacando las medidas para hacer los agujeros y del mismo caño que tenía, por más que esté oxidado y viejo en las puntas voy a agarrar, agarré, hice esto, le puse dos tornillos de cada lado para que hagan de soporte ahí, ven, para que quede apoyado directamente el caño ahí lo iba a cortar porque quería que el caño quede embutido más o menos hasta acá para que quede más prolijo pero me quedé sin disco así que dije, bueno, ya pues lo hacemos así, total la idea es que su función la va a cumplir lo hacemos ahí y acá lo flapeé en toque le hago una costurita soldadura nomás para que no se muevan de cualquier cosa y listo así que me voy allá a presentar todo, a hacer los agujeros y ya dejaríamos listo esto después le pasamos todo antióxido para que quede prolijito ¡Gracias! 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 Ya van a ver todo lo que voy a hacer en todo este sector me queda rebucar ahí todo pero eso va a ir todo a tapar así que que esté un poquito chuequito así no pasa nada total está chueco así no así así que su función la está cumpliendo ahora queda todo el techo derechito bueno gente estoy al día 2 de laburando en el techo que en realidad lo que hice ya en el otro video pasaron como todos los videos que ustedes vieron bueno pasó todo eso y ahora voy a porque estaba lloviendo no podía laburar en el techo lo que voy a hacer ahora es intentar cubrir todas las goteras que hay en el techo compré lo que sería membrana en pasta o sea membrana líquida ya no sé si es la mejor o la peor pero es la que más me convenía en cuanto a términos precios digamos y compré lo que sería un rodillo para aplicarla y esta tela que es para poder aplicarla goteras no tengo mucho pero esto por ejemplo me alcanza para hacer toda esta parte del techo que es donde más pierde este sector que es también donde hay un par de goteritas y hacer un par de recubrimientos y aprovechar mientras tanto ahí tengo que sacar el agua que se acumuló ahí tengo que poner algo y darle a la vuelta de esto que a la vuelta de esto donde tengo mucha gotera porque la membrana que está puesta acá es malísima la verdad después el resto del techo no tiene muchas goteras pero voy a repasar todo así más que nada en las uniones así no tenemos más goteras son poquitas pero las quiero repubrir y voy a estar utilizando esto que se me hace más fácil para aplicarlo todo y que ya quede bien de una y si el día de mañana pasa algo lo retoco como este techo que tenemos acá atrás que tiene como 15 años y está todo hecho de la misma manera así que vamos vamos a meterlo vamos a meterlo Bueno gente, ya empecé a aplicarlo No sé si es la mejor manera o no Porque la verdad que nunca hice esto Y tengo nula experiencia Pero nada, ahí lo empecé a aplicar todo completo Así que ahora voy a hacer toda esta parte del techo Y les muestro cómo queda el final Lo voy a poner en todas las uniones Que yo sé que las pérdidas están en las uniones Así que le voy a agregar a todas las uniones Y toda esta parte de acá Que es membrana vieja Porque es una membrana vieja Todo ese pedazo Lo que voy a hacer es Eso sí lo voy a pintar todo completo Después del resto solamente uniones Bueno gente, ya le di la primera mano Ya le pasé a todas las uniones del techo Todo, 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 todo completo Incluso en los lugares que no hacía falta Ya que estaba para proteger Y me rendí una banda He gastado la mitad del tacho Sí, a ver, la mitad Sí, he gastado la mitad del tacho Así que voy a aprovechar Y le voy a dar una segunda mano a todo Y por si me pasó algún lugar Ya que está, lo repaso Y listo Acá también estaría bueno darle Pero lo que voy a hacer antes de darle ahí Por acá no tengo pérdidas Pero lo que voy a hacer es rebocarlo bien Porque quedó mal Porque lo dejé así nomás Toda esta parte Y nunca lo terminé de rebocar Así que lo voy a rebocar bien Y después lo voy a pasar Lo voy a poner de gría Y después lo voy a pasar bien eso Bueno gente, ya le di la segunda mano Terminé todo Así que no creo Toda esta parte no creo Que volvamos a tener goteras Porque eran muy chiquititas Así que ya se había una filtración Ya con eso la vamos a tapar Espero que no haya más goteras Acá en lo que vendría a ser el pasillo Igual no creo Porque la mayoría estaba acá Porque yo acá puse mal la membrana En vez de ponerla super puesta así Para la caída La puse al revés Y es obvio Cuando el agua viene bajando Quería filtrar Pero le di dos capas muy generosas Así que vamos a ver Qué pasa De última Si me queda alguna Que otra goterita Por algún lado Ya va a ser más fácil Saber dónde está específicamente Vengo rodillito Cluc, cluc, cluc Y ya lo termino de liquidar Lo que voy a tener que hacer Que voy a ver si lo hago mañana Porque no tengo materiales ahora Es hacer bien al revoque acá Dejar que se seque Impermeabilizar toda esta parte Y yo creo que ya lo tendríamos Listo Así que ahora Lo único que me queda esperar Es que llueva Y ver qué pasa Bueno Bueno gente Estamos en abril Les pongo el flash Porque está medio de noche Y se acaba de lograr A llover Así que ahora vamos a poder ver Si el taller sigue goteando O dónde gotea O si dio buen resultado O no Bien ahí Porque este video Pensé que iba a dar un montón En subirlo Pero ya lo están viendo Así que bueno Ya vamos a poder comprobar Si el Este video Es cuando el video Vengo de grabar Del tema de la BTV Es un quilombo No tengo el video Bueno gente Ahora sí Disculpen que tengo la luz apagada Es que recién acabo de llegar No hay más goteras en el techo O sea Tenemos una filtración de agua Que como pueden ver Tenemos agua por ahí En ese sector de ahí Disculpen que está la luz apagada Pero es que cuando llueve Pega toda el agua acá O sea Pega toda el agua en el portón Y como justo ahí Tengo como un pozo O sea Baja toda el agua Pero lo que es el auto Está totalmente seco Les pongo el flash así O sea No tenemos agua Antes cuando llovía O sea Todo esto Todo esto Estaba todo mojado en Celtic Se le acumulaba agua ahí Ahora no tenemos nada de agua O sea Está totalmente seco O sea No le cayó Nada de agua O sea Eso es todo lo que había quedado Del otro día Que ahora hay que dejar Que se seque eso Para limpiarlo bien Y después ¿Dónde más había visto Que había caído una gotita? Acá ¿Ven ahí? Acá hay una gotita Que es de ahí Que puede ser ahí De la membrana O lo que sea Que no haya sellado bien Pero después voy a pasar Lo voy a pasar Le voy a volver a pintar Y todo el pasillo No tenemos pérdida O sea Antes acá Se hacía un zanjón de agua Zarpado 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 De las goteras Que teníamos en el techo Pero no tenemos más goteras O sea Quedó eso de la última vez Y bueno Esto sí Acá sí va a haber Agua con la lluvia Y todo eso Porque ahí no está reparado Porque lo que voy a hacer Es como hacerle un cajoncito Y ponerle todo Todo el membrana En ese cajoncito Para que no bote más Pero esta parte de acá Que acá perdí una banda Que todo esto tendrá que estar acá Ahora mojado No Está todo seco De que no cayó agua En toda la noche Y en todo el día Que estuvo lloviendo Lo que voy a estar haciendo El día de mañana pasado Cuando deje de llover Cuando ya no haya tanta humedad Voy a aprovechar El medio tacho De membrana líquida Que me quedó Para repasar todo el techo Por las dudas Voy a repasar todo completo Todo, 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 todo Todo lo que hice Lo voy a volver a repasar Para que ya quede con más capas Y que no se vaya a levantar Ni nada Por dentro de mucho tiempo Así ya me pongo A preparar el techo Para barnizarlo Pintarlo Que quede protegido Y después pasamos ya Con las paredes Y por último el piso Así ya dejamos todo El taller pintado Pero bueno Ya terminamos este video acá Que lo primero que quería hacer Es la reparación del techo Tengo que dejar que se seque bien La madera ahora Que ya no va a tener humedad Y que no le va a estar entrando agua Y ya empiezo a pasar Por el techo Ya en 3, 4 días Ya le empezamos a dar Ya lo limpio todo Y ya dejarlo listo Para barnizar Pero bueno Vamos avanzando Con el tema del taller Así ya lo tenemos terminado Así que nos vemos En un próximo video Chau chau